Un incendio se desató la noche de este domingo en la antigua estación del tren de Ramos Arispe. El lugar que se había adecuado como un museo fue consumido por las llamas, donde según testigos, un individuo bajo la influencia de sustancias tóxicas habría provocado el incendio. Bomberos de Ramos Arispe acudieron rápidamente a la emergencia, quienes sofocaron las llamas que consumieron el histórico edificio, ya que a pesar de sus esfuerzos, se informó que aproximadamente el 70% de la estructura resultó dañada. El gobierno municipal de Ramos Arispe continúa con la investigación, por lo que el alcalde de este municipio industrial explicó que una vez se ha entregado el dictamen de daños del inmueble por parte de Protección Civil, se analizará el futuro del inmueble. Mientras tanto, permanecerá cerrado. Aquí las palabras del alcalde de Ramos Arispe, José María Morales Padilla. Vamos a ver, por parte del secretario del Ayuntamiento de Protección Civil, que nos hagan una valoración de los daños. Ramos es un punto de tránsito, de flujos migratorios, y ese punto específicamente de la estación es el epicentro de esos flujos migratorios. Creo que va a función de ahí, pero vamos a ver qué va a ser. Informó para Enlace 13, Ariadne Esquivel.